Mi nombre es Hugo Bermúdez, soy diseñador de conceptos y modelador 3D. Uso el pseudónimo de Salgas, que usaba desde que era pequeño cuando pintaba graffiti con unos amigos. Desde que era muy pequeño, estaba obsesionado con construir cosas y dibujar con juegos de mecano y diferentes técnicas. Bueno, empecé a fijarme en todo lo que implicaba un contexto futurista, naves, robots, ciudades distópicas. Mi principal mantra a la hora de diseñar es que sea funcional, que sea creíble. Me considero un observador súper obsesivo y cuando voy por la calle llevo siempre el ojo puesto y voy mirando todo lo que veo, por si veo alguna forma, algún color, alguna textura que me llame la atención y mentalmente intento archivarla para cuando me haga falta o por si me sirve para el proyecto en el que esté metido en ese momento. La conexión con Skrillex parte de una de esas extrañas casualidades de la vida, en las que un buen amigo y compañero tiene amistad con un chico que está trabajando en el equipo de Production Club, que son la gente que normalmente hace tours y shows para Skrillex. De aquellas, creo que fue hace tres años o algo así, estaban trabajando en el show de Cell y necesitaban un moderador para un modelo que les corría muchísima prisa. Cuando se empezó a gestar la tercera iteración de la cabina de DJ para el show de 2014, el diseñador de producción del proyecto, Miguel García Risueño, me contactó y me dijo que si quería entrar a formar parte del equipo. Decidimos escoger una estética de ciencia ficción moderna, la nave, aún siendo una nave, es una cabina de DJ, es un elemento arquitectónico interesante y además es mutable, ya que interactúa visualmente con la audiencia de los shows. Now I know I'm a good girl and I know that you agree So pull yourself together now and fall in love with me So pull yourself together and fall in love with me Así que sí